Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patrick Jordán y hoy os vengo a presentar el nuevo calendario de mayo y a contaros un montón de cosas. Traigo novedades, así que tendréis que esperar a que os las vaya contando progresivamente en el vídeo. Vamos a empezar primero preguntando a todos los que hace poquito que estáis entrenando conmigo, sensaciones, cómo ha ido el calendario de principiantes, si os habéis animado ya con el calendario mensual. Quiero saber qué tal está yendo todo, dudas, si estáis contentos, me lo dejáis en los comentarios. Quiero saber también cómo están mis IPCTs, la gente que está entrenando ya hace tiempo con gym virtual, qué es lo que le gusta más, qué es lo que le gusta menos, qué es lo que le falta y le gustaría que hicieran en el canal, porque somos un equipo y hay que mejorar juntos y cómo no, animar a todos los que no estáis entrenando con gym virtual, pero me estáis viendo, porque de verdad que vale la pena. Dicho esto, vamos a comentar un poquito cómo va a ir este mes. Los lunes tenéis las rutinas de core brazos, abdominales y brazos. Los vídeos nuevos que subimos en YouTube los lunes, pero tenéis en el calendario los martes, van a ser de cardio XL, así que prepararos para sudar. Los miércoles un total body, los jueves hits, que son entrenamientos rápidos pero intensos. Los viernes haremos un core piernas y los sábados un cardio moderado y luego el día de descanso. El día 11 vamos a hacer el full body cardio y el día 25 vamos a hacer el tono baile. No van a ser rutinas nuevas porque estoy teniendo un poco de lío con el traslado, pero no os preocupéis porque incluso este mes os voy a subir más vídeos al canal, así que no os vais a olvidar de mí. Bueno, hoy os traigo novedades. Podéis hacer el calendario tal cual o si queréis darle más caña al cuerpo, os voy a enseñar una cosa que es novedad total. Os traigo una propuesta, el reto de los burpees. Podéis hacer este mes este reto. El burpee es un ejercicio compuesto muy cañero. Pasaréis de hacer 5 burpees a hacer 50 burpees en 28 días. Estáis preparados para hacer este reto. Podéis hacer el calendario solo. Aquí os he marcado abajo en azul los burpees que tenéis que hacer y aparte tenéis este diseño para que podáis seguir la guía totalmente. Yo sé que hay gente que hace mis rutinas sueltas, así que la gente que haga mis rutinas sueltas puede hacer a más a más el reto. Hay gente que no va a querer hacer el reto, podéis seguir haciendo el calendario. Y los que queráis hacerlo todo, ahí va vuestro cuerpo. Prepararos, coger mucha energía porque promete este mes. Y bueno, vamos a seguir comentando cosas. Este mes vamos a correr la Spartan Race en Barcelona el día 28 a las 4 de la tarde. Os tenéis que venir todos porque va a ser la caña. Es una carrera de obstáculos que se corre con equipo. Así que vamos a hacer un equipo de IPCT. Lo correremos con Reebok y vamos a sortear entre 10 y 15 plazas con un ticket de comida y bebida. La carrera pagada, un minibus desde Barcelona a las Comas donde se corre la carrera en Manresa y una camiseta de IPCT. Así que participaros, dejo toda la información justo en la cajita debajo de este vídeo. Dejar vuestro comentario comentando que queréis venir y enviarme un correo al correo que os voy a dejar aquí, que es muy fácil. Entre todas las personas que queráis venir, sortearemos o elegiremos los candidatos. Así que de verdad quiero veros allí, tengo muchas ganas de conoceros y sobre todo de correr y sufrir en equipo. Y dicho esto, vamos a premiar a la comunidad de Gym Virtual como cada mes. A todos los que compartís vuestro proceso, animáis a los demás a formar parte de Gym Virtual. Utilizáis los hashtags IPCT, yo puedo con todo Gym Virtual y me etiquetáis en gymvirtual.com Quiero ver vuestros vídeos, vuestras fotos, vuestras recetas. De verdad que me encanta que os comentéis entre vosotros y que me comentéis a mí también en mi cuenta. Tengo aquí los nombres de los ganadores de tres camisetas IPCT. A mí me hace mucha ilusión que tengáis esta camiseta. Y las ganadoras son IPCT barra baja Irene 388. Es una chica española que se lo merece y que se va a llevar una camiseta. IPCT barra baja Juli 4. Hace unos meses que se incorporó y ha seguido firme y aquí es una de nuestras ganadoras. Y Jordi Liss, creo que lo he dicho bien, Jordi Liss barra baja IPCT. Ha perdido ya 10 kilos y desde aquí le doy mi enhorabuena. Este mes vamos a seguir sorteando otra camiseta de IPCT. Seguir compartiendo todo, fotos, vídeos, todo para que la comunidad no pare de crecer. Y como siempre me gusta destacar unas cuentas para que sigan dándolo todo, para motivarlas. Y porque creo que también se lo merecen. IPCT Lemba es una chica de 18 años colombiana que ha perdido ya 10 kilos. Desde aquí muchísimo ánimo. A César barra baja IPCT. Ya nos ganó un mes, pero es que quiero destacarlo porque haya hecho 350 días entrenando con gym virtual. Y desde aquí sabes que tienes todo mi apoyo. Y también a Marta IPCT porque hace poquito que ha empezado, pero creo que va a continuar y lo va a dar todo. Ya sabes que podéis ganar la camiseta, así que este mes hay que darlo todo con mucho ánimo. Espero que me sigáis en los vídeos, que me sigáis en las fotos de Instagram, que visitéis la web de gym virtual para cualquier cosa. Toda la información os la dejo en la cajita de información. Correos de contacto por si no os podéis inscribir y todo lo que queráis. Os mando muchísimo ánimo. Somos un equipo. Yo voy con todo y sé que vosotros también. Chao. Chao.